Bueno, vamos a esto que nos da la actualización del tema, nuestro compañero Miguel Galindo, el reportero policiaco mejor preparado en Mexicali, que nos diga, Galindo, platícanos, ¿cómo va este caso, la profundidad que ha tenido? Así es, Jorge, nos encontramos en las afueras del edificio de la Fiscalía General del Estado, a pesar de que es de ser hoy un día de azueto y que la mayoría de las autoridades no trabajaron. Bueno, nosotros sí estamos puntualmente investigando todos y cada uno de los detalles relacionados a la muerte violenta del joven Daniel Ulises, de 23 años de edad. ¿Qué tal y cómo lo señalamos? En los diferentes espacios de las noticias fue localizado sin vida la madrugada del pasado viernes al interior de un domicilio en el fraccionamiento real del castillo. También esta misma tarde confirmamos con el servicio médico forense que el cuerpo aún continúa en estas instalaciones como parte de las averiguaciones que se están realizando en torno a todo este caso que preocupa y sobre todo indigna a la comunidad, tanto de estudiantes de la Facultad de Enfermería como a la familia y a gran parte de la sociedad. Ahorita que estaba mencionando a los alumnos de la Facultad de Enfermería, bueno, a través de redes sociales principalmente se han expresado su apoyo de alguna manera para tratar de recabar fondos para apoyar a la familia del joven Daniel Ulises con los gastos funerarios. Sin embargo, sobre esta situación aún esto se realiza únicamente en redes sociales. Mañana por la mañana estaremos trasladándonos precisamente a la Facultad de Enfermería para saber conocer la postura de sus compañeros estudiantes en torno a esta muerte violenta. Por otra parte, las investigaciones continúan aquí en la Fiscalía General del Estado. Se sabe de manera extraoficial que hay una persona que fue presentada. Sin embargo, aún desconocemos si esta persona podría estar ya en calidad de detenida o si las autoridades están trabajando precisamente en una orden de aprehensión. Bueno, todas estas respuestas las estaremos buscando también con la Fiscalía Regional, con el licenciado Pedro Ariel Mendibri para poder establecer cómo va este caso, si hay avances y si próximamente podríamos estar hablando de una judicialización, una persona que sea que enfrente precisamente el proceso penal en torno a todo este caso. Los avances se los estaremos presentando en los diferentes espacios de las noticias. Mientras tanto, ese es el reporte que tenemos hasta el momento. Regresamos contigo al estudio.